Esta sorpresa de parte de Aeroméxico, me queda claro que es un regalo de Navidad. Increíble. Siento mucha felicidad, este nervio, mucho, mucho, mucho nervio. A nivel familia, este viaje significa vida, luz, felicidad, mucho. María Fernanda es la que vive con nosotros, Diego no. Siempre les dije, ustedes sigan su sueño, vayan a donde tengan que ir, los hijos tienen que volar. Hace seis años que no lo vemos, es una parte de nuestra familia que nos hace mucha falta. Bienvenidos al aeropuerto de Seiza, en la ciudad de Buenos Aires. Realmente nunca se lo imaginó que estuviéramos aquí, que nos encontrara en el parque. Es algo muy, muy emotivo, la verdad. Jamás te esperas encontrarte a tu familia que hace tanto no ves, sentada, ahí muy, muy casualmente. Hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos los cuatro otra vez. Eso ha sido el regalo más grande, que estemos paseando por donde Diego todos los días camina. Todo mi agradecimiento por mi hija Fer y por mi hijo Diego, por mi esposo. Por la oportunidad de estar los cuatro juntos, que hacía falta. Un sueño hecho realidad. Un sueño hechoう fin. Ciud�로. Cuatro. 岁まあ Quem. didnk. Dos, mı Royal. La ciudad. La ciudad. La ciudad. La ciudad. La ciudad. La ciudad.